Continúa en recuperación en su residencia la intérprete urbana Meli Mel, quien se encuentra aquejada tras sufrir fuertes dolores por tener piedras en los riñones. Su representante confirmó esta noche a esta revista que las piedras son muy grandes para orinarla, por lo que tendrá que ser intervenida quirúrgicamente a través de una endoscopía. Se recuerda que el artista se encuentra desde hace varias semanas entregando alimentos de cena a policías y militares. Sentía dolor, pero lo toleraba hasta que ya no pudo. En su lugar, la noche de este miércoles fue asistida para continuar con su labor social el humorista Irving Alberti.